Comenzábamos nuestro programa dando cuenta de la noticia que evacuó la Organización Meteorológica Mundial, que aquí a los próximos cinco años es muy probable entonces que sobrepasemos la temperatura de 1,5 grados sobre el promedio de la era preindustrial, pero no es lamentablemente la única noticia que nos convoca. También en nuestro país este fin de semana se marca una fecha requete especial y que tiene que ver con el sobregiro ecológico. ¿De qué se trata? Bueno, estamos ya en contacto con Rodrigo Catalán. Él es director de conservación de WWF, del Fondo Mundial para la Naturaleza en nuestro país. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a CNN Tiempo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Rodrigo, cuéntanos por favor, este fin de semana, este domingo se marca entonces el Día de Sobregiro Ecológico de Chile. ¿De qué se trata eso? Efectivamente, este 15 de mayo se ha calculado que Chile va a haber consumido los recursos naturales que tenía disponibles para todo un año. Es lo que se llama el sobregiro ecológico. Es cuando la demanda de recursos y servicios de la naturaleza son sobrepasados por la huella ecológica. O sea, la madera, el aire limpio, el agua que nos debía durar hasta el 31 de diciembre, la habremos consumido hasta este domingo 15 de mayo. ¿Eso en términos simples significa eso? Exactamente. La naturaleza tiene límites y tiene una maravillosa capacidad de regenerarse, pero esa capacidad de regenerarse no es limitada. Y lo que se podría regenerar en un año lo estamos consumiendo en ahora unos pocos meses en Chile. Y esto tiene que ver con, como tú dices, la capacidad de recuperar contaminación de agua, deforestación, pérdida de recursos naturales como la pesca, suelos, son esos tipos de recursos de los que están incluidos en esta medición. Y para darle un contexto a nivel global, Chile está, si hacemos un ranking del país que primero llegó a este sobregiro en el puesto 50, ese primer país se fue Catar, entiendo que en febrero es una constante esto que los países, y en particular el caso de Chile, vayan cada año alcanzando esta fecha lamentable antes en el calendario, ¿no es así? Efectivamente. A nivel global vamos cada vez, digamos, disminuyendo, o haciendo más temprano este día del sobregiro, desde julio, agosto, así vamos retrocediendo. En el caso de Chile también teníamos hace unos años atrás el 24 de mayo, y ahora ya vamos a encontrar esta fecha el 15 de mayo. Y lo preocupante de esto es que estamos cambiando, o sea, no estamos cambiando la trayectoria como se necesita, estamos normalizando, y año a año estamos viendo que el sobregiro se alcanza antes. Y todo lo que nos dice la ciencia es que tenemos que cambiar esta tendencia de manera urgente, tenemos una ventana de unos pocos años, 4 o 5 años, para cambiar la tendencia, sin embargo seguimos en una dirección que nos lleva a la noticia que te daba antes, de que probablemente vamos a superar el 1,5 grados de aumento de la temperatura global. Ustedes como organización, y muchas otras y cada vez más, se suman día a día para exigir a los tomadores de decisiones cambiar el rumbo y concretar las acciones que muchas veces quedan en el papel en tantos acuerdos para que no ocurra este tipo de cosas. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuál es el camino para revertir esta situación, la pérdida de biodiversidad, el mismo calentamiento global a tu entender, Rodrigo? A ver, el llamado ha sido ya permanente desde la ciencia, desde las organizaciones ambientales como la nuestra, y el llamado es a todos los niveles, desde el cumplimiento a nivel global de los acuerdos de los países, hasta los cambios de estilos de vida de las personas, de las economías de los países, de las comunas, de las ciudades. El cambio tiene que ser urgente, tiene que ser transformacional y tiene que ser concreto. Y la verdad es que esperamos ser escuchados porque no podemos estar 10 años más reuniéndonos en entrevistas como esta para repetir este mismo mensaje, porque los costos para las personas en términos de acceso al agua, en términos de acceso a los alimentos, en términos de desastres naturales a los que nos vamos a ver expuestos, van cada vez más en aumento y para la economía en general del país. Entonces, nosotros esperamos ser escuchados. Es nuestro trabajo, es nuestro trabajo estar aquí para que las personas y las tomadoras de decisiones del sector público y privado tomen acciones urgentes. ¿Qué te parece, cortito para terminar, lo que está ya transformándose, creo yo, en una bola de nieve con los científicos en Europa, especialmente que ya están dejando de solo entregar los estudios, las evaluaciones y las cosas que se deberían hacer, sino que están llamando a, no sé, tomarse las empresas, por ejemplo, de petróleo en Reino Unido, incluso el Congreso en España. Ya los científicos están dejando los laboratorios para manifestarse en la calle. ¿Qué te parece ese movimiento? ¿Seguirá creciendo? Efectivamente, los científicos desde un año a esta parte, ya en la desesperación de no sentirse escuchado, se acercaron a los tomadores de decisiones, se acercaron a los congresos, se acercaron a las reuniones de los gobiernos. Aún así, las decisiones no van a la velocidad que se necesita y se están ya manifestando de otras maneras. Es un intento desesperado de sentirse, de verse escuchado, no por la ciencia, sino por la humanidad. Y así las movilizaciones de los jóvenes también las hemos visto proliferar en el mundo. Es un llamado desesperado a ser escuchados en un Titanic que se empieza a hundir. Sí, pues, y para eso estamos nosotros, para informar con base científica y darle a conocer la realidad a nuestros televidentes. Rodrigo, te quiero agradecer por estos minutos. Siempre serás bienvenido cuando de medio ambiente, biodiversidad, en fin, se converse aquí en CNN Tiempo. Muchas gracias. Gracias por la labor que hacen los medios de comunicación. Es muy importante. Gracias.